Oración de la mañana Oración para controlar la ira De la carta a los Efesios Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido Sean humildes, amables, comprensivos y sopórtense unos a otros con amor Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo Espíritu Un solo cuerpo y un mismo Espíritu Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo Un solo Dios y Padre de todos Que está por encima de todos Que actúa por todos Y está en todos Cada uno de nosotros ha recibido su talento Y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno Pues se dijo Subió a las alturas Llevó cautivos Y dio sus dones a los hombres Subió Se refiere al que antes Había bajado con los muertos Al mundo inferior El mismo que bajó Subió después por encima de todos los cielos Para llenarlo todo Y donde están sus dones Unos son sus apóstoles Otros profetas Otros evangelistas Otros pastores Y maestros Así prepara los suyos para las obras del ministerio En vista a la construcción del cuerpo de Cristo Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe Y el conocimiento del Hijo de Dios Y lleguemos a ser el hombre perfecto Con esa madurez Que no es menos que la plenitud de Cristo Entonces No seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje O viento de doctrina O cualquier invento de personas astutas Expertas en el arte de engañar Estaremos en la verdad Y el amor E iremos creciendo cada vez más Para alcanzar a aquel Que es la cabeza Cristo Él hace que el cuerpo crezca Con una red de articulaciones Que le dan armonía y firmeza Tomando en cuenta Y valorizando las capacidades de cada uno Y así el cuerpo se va construyendo en el amor Les digo pues y con insistencia Les advierto en el Señor Que no imiten a los paganos Que se mueven por cosas incógnitas Su inteligencia está en tinieblas La ignorancia en que se quedan Así como su conciencia ciega Los mantienen muy lejos de la vida de Dios Después de perder el sentido moral Se han dejado llevar por el libertinaje Y buscan con avidez Toda clase de inmoralidad Pero ustedes no Aprendieron así a Cristo Si es que de veras fueron enseñados Y formados según Él Sabiendo que la verdad Está en Jesús Se les pidió despojarse del hombre viejo Al que sus pasiones van destruyendo Pues así fue su conducta anterior Y renovarse por el Espíritu Desde dentro Revístanse pues del hombre nuevo El hombre según Dios Que Él crea en la verdadera justicia y santidad Por eso no más mentiras Que todos digan la verdad a su prójimo Ya que todos somos parte del mismo cuerpo Enójese Pero sin pecar Que el enojo no le dure hasta la puesta del sol Pues de otra manera Se daría lugar al demonio Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Amado Señor Ayúdame a estar tranquilo Cuando las cosas Están fuera de mi control Tú sabes cuáles son Por ejemplo Tú sabes cuáles son Señor Aquellas cosas Que me ponen fuera de control Aunque la ira sea mi respuesta natural Ayúdame a mantenerme bajo tu control Cuando mi enojo se debe A que no puedo controlar Una mala situación Dame paz Ayúdame a concentrarme En las cosas que puedo controlar Como en el trabajo Y en las cosas del día a día Tengo el poder de hacerlas bien Y encomendarlas a ti Como adoración Ayúdame Señor A concentrarme En esas cosas Sé que el enojo descontrolado E iracundo No es el estado de ánimo Que quieres para nosotros Señor Quiero vivir una vida justa Y quiero agradarte Lléname de tu Espíritu Santo Para que pueda ver Las cosas buenas Que me has dado Y el camino Que has trazado para mí Ayúdame a resfrenar el enojo Y ayúdame Señor A que esta ira Que se presenta en mi vida Se desaparezca Que también Señor A las demás personas Que sufren de ira Tú la sanes Señor Y la cures Para que ellas Puedan ser Nuevas personas Para que puedan ser Personas renovadas Y puedan ser más amables Y dejar la ira Atrás Todo esto Te lo pedimos a ti Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Renuédame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuédame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti La vida Ca